¿Qué me traen? Hostia, qué buen rollo, tío. Me han traído regalos. Tío, tío, me traen un vinito. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tíos! 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 ¡Un gran reserva! ¡Un reserva! ¡Del 2002! Y a ver, a ver... Tío, un viña tondón, ya. ¡El gran dios del vino! Vaya cirtecito hoy, eh. Y me traen... Hoy embutido... Tío, membrillito, mmm... Mira... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Ya está ahí la gente. ¡Con SMS, cabrones!